entonces alguien se ha dejado el micro entonces en cuanto a la línea tendencia vale bueno como veis en lo que voy a enseñar son estos tres vale recordar que habían dos pestañas la parte de datos y la parte de análisis y vamos a ver en primer lugar línea de tendencia que es esto de línea de tendencia o una regresión bueno en tablo hay cinco tipos de regresión está la lineal logarítmica exponencial polinómica y potencia vale el al final una regresión lineal me mide la relación que hay entre dos variables vale en este caso vamos a ver la relación que hay entre el precio y en la fianza vale entonces si yo por ejemplo arrastro la tendencia sobre una regresión lineal vale veis me sale una línea vale y sobre la línea me va a salir en una digamos una una fórmula vale que me dice el promedio del precio es igual es decir lo que quiere decir esto es que se basa en un modelo donde si me entrasen nuevos datos vale lo que estima este modelo es que el promedio del precio será igual a esta fórmula vale 0 con 14 vale que eso está bueno si buscáis regresión de tablo sale un poco como está definido la a vale o sea x más de vale y entonces sería el 0 14 y digamos el algoritmo que está por detrás luego de multiplicar por la variable el promedio de la fianza vale y más 34 con tratar que es una variable que define por por detrás tablo del algoritmo vale entonces a partir de aquí esto es digamos oye estoy prediciendo que en el futuro vale o sea si hubiesen nuevos datos en la base de datos digamos que deberían cumplir con esta digamos este algoritmo no entonces qué es lo que pasa aquí lo que pasa aquí como podéis ver el r cuadrado vale el r cuadrado en digamos en regresión lo que define es cuánto de digamos de de relación hay entre estas dos variables no que están que se están mostrando en el cuadro y varían entre 0 y 1 si está cercano a 1 están muy relacionadas es decir imaginaros que esta recta iría del del 0 hasta digamos súper recta vale una diagonal haría una diagonal y todos los puntos estarían pegados sobre la línea vale pero como veis están los puntos son muy dispares es decir uno de aquí otro de aquí otro de aquí entonces la distancia de la línea es muy grande entonces eso quiere decir que no digamos no hay una relación clara vale no si el promedio del precio sube la fianza sube no no está relacionado así entonces lo que quiere decir es que están muy poco relacionadas con estos datos que tenemos mostrados aquí vale con él con el barrio vale en este caso vemos que estos dos variables están muy poco relacionadas vale es el digamos la conclusión que podemos sacar que luego ahora veremos a continuación otro ejercicio donde jugaremos un poco con con esto vale bien esto es en cuanto a resumen que os digo que esto lo veréis más adelante en el módulo de estadística muchísimo más en profundidad vale esto es un poco una pincelada vale y para que sepáis que en tabló se puede utilizar regresión vale vamos a ver pronóstico vale pronóstico pronóstico